Hola mis creativos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Qué se cuentan? Yo estoy muy feliz de estar otro día más aquí y si te lo preguntas, yo soy Tati y esto es Expresarte, el día de hoy nos toca Pempal, mis amores, estoy muy contenta porque hoy recibí mi segundo Pempal así que sin más de hablar, sin más de hablar, pues comencemos Y bueno mis amores, pues el paquete que me mandó mi Pempal llegó en este sobrecito Miren tan linda, ay ya que tan linda Bueno dice un poco de mi vicio para ti con cariño Miren tan bonito la bolsita Ay que hermoso Ay miren que chévere, a mí que me encanta hacerme mis uñas Es como, bueno yo no sé utilizar muchas herramientas de estas Pero, ay que padre, tengo que preguntarle a ella que más bien que ella me diga cómo lo utilizo Esto es Tampoco sé qué es, tengo que preguntarle a ella Hay una limita en forma de conito Y miren un montón de, ay tan linda Lo bueno que, que todas estas cositas, pues aprendiendo a usarlas me van a servir un montón Porque pues yo procuro, también, o sea yo no sé, no estudié manicura ni nadie se los, se los explicaba yo En el, ay miren stickers de Hello Kitty Miren Como usarlas, dice Tienes un mensaje, yo supongo que esta es la carta Si no, de todas maneras vamos a mirar Ay miren Bueno Este es un sobre Que ya se le salió esto Bueno Este es un sobre que ella tan linda Ella lo hizo, ella lo decoró Miren tan bonita Bien lleno de colores Ay tan linda Bueno, aquí Dice nunca dejes de soñar Y es como un cosito de agüita Ay que padre está esto Luego Acá dice Una playlist Y sus pelis que, del momento, las que está viendo en el momento Y una servilletita de mandala Que a mí esto me encanta A mí me gusta mucho tener servilletas decoradas Por el problema Por el problema Por lo que yo hago manualidades Y además también le quiero intentar al decopage Así que esto lo agradezco un montón Muchísimas, muchísimas gracias hermosa Y de este lado Un montón de cosas Dice té A ver Té de manzana de anís Yo creo que Ay miren ella tan linda Como empacó el tecito Ay esto huele más rico A mí que me encanta el té Y yo creo que este es el tecito Porque miren el Miren lo que le pegó Miren Tan linda Sí mis amores Miren aquí viene un sobrecito de té Y aquí vendrá el otro sobrecito de té Muchas gracias hermosa Y ahora quedando como enferma Ah miren aquí viene otro Como enferma Que esto me cae como anillo al dedo Porque ya acabé Mejor dicho De eso que uno quiere tomarse un té Ya no tienes Y no por ahí Uno viejito De quién sabe cuándo Y este es Té de doble menta Así que aquí están No los voy a abrir Para que no se me vayan de pronto a confundir Y ay miren tan lindo Y dice Ay miren tan linda Me mandó el difusor del té Muchas gracias preciosa Muchísimas gracias Qué bonito Estos son los de anís Los voy a poner acá Dice Tiempo para un té Disfrútalo Y le hizo este bolsillito tan linda Muchísimas gracias preciosa Y aparte Bueno esto parece es un intercambio Tengo yo esta bolsita Donde vienen Donde vienen regalitos Ay tan linda Miren ustedes Qué bonita Libreta Tiene Miren A ver que esto quiera enfocar Un buhito No se le dio su gana De enfocar Pero tiene sus buhitos Aquí colgando Es una libretita Que tiene acá Una Una florecita Y Tan linda Ella le decoró Le puso un tag Y le puso acá O esto lo traía No sé si esto Creo que ella le puso esta Esta washi tape Aquí Una libretita De apuntes Muchísimas gracias Hermosa La verdad es que sí Está muy linda Miren Tan bonita Ay yo agradezco tanto Estas cosas Que la gente se toma La molesta de hacer Esto lo hizo ella Ella La forró Le puso el colgandejito Le puso las wachips Estoy segura que también De pronto le puso esta cosita Así que yo valoro tanto Eso Muchísimas gracias Y luego miren Con toda la temática Del Del regalo Y en esta cajita Muy hermosa Ay miren Viene un angelito Ay no Es un llavero Mis amores Miren ustedes Que hermoso Estos Estos Tipos de cositas Se agradecen Un montón Lo puedes usar así En tus llaves O lo puedes poner Como Como una especie De colgandejito Acá en los álbumes De scrap Ay no Muchísimas Muchísimas Gracias Preciosa Está muy lindo Y pues obviamente Aquí viene La carta En un sobrecito Aquí está Pero pues Es así mis amores La voy a dejar Para mí Así que pues Muchísimas gracias Ya que todo Está hermoso Esto en vez de un Penpal Parece un intercambio Muchísimas gracias Por tomarte El tiempo De hacer una cosita De estas De juntar cositas De compartirme Tus gustos De todas De todas esas cosas La verdad Muñeca Lo agradezco Muchísimo Así que pues Esta es otra idea De cómo ustedes Pueden hacer Un penpal Esto sí Definitivamente No tengo ni idea Cómo se usa Pero ya me voy a poner En contacto contigo Para que me hagas El favor Y me expliques En realidad Muchísimas Muchísimas Gracias Hermosa Todo está divino Y bueno Mis creativos Este es el video Del día de hoy Espero que tengan Ideas de cómo Poder realizar Sus penpires Por si de pronto Estamos cortos De imaginación Hay veces que no Nos sale la creatividad Pues este tipo De videos Nos ayudan Un montón Espero que me haya ganado Sus deditos arriba No se les olvide Suscribirse al canal Picarle la campanita Y pásense por Mi canal principal Que es Mía Diva Creo yo Que todas las personas En el momento Que me ven Son de allá Pero si no En el enlace Les dejo el link A mi canal principal Nosotros nos estaremos Viendo en un próximo video Mis creativos Bye